He dormido con mi hermano y veo nueve y media de la mañana y digo ¡Cocha, par! ¿Por qué no me han despertado a mi viejo para ir al colegio? ¡Puta madre! ¡Ya tengo muchas faltas! Y agarro a mi hermano y lo desperto ¡Martín! ¡Martín! Y me dice ¿Qué pasa? ¡Son las nueve y media! Y dice ¿Por qué no nos han despertado para ir al colegio? ¡No sé, weón! ¿Sabes qué han dormido los papás, weón? ¡No! ¡Cámbiate, weón! ¡Puta! ¡Nos comenzamos a cambiar! ¡Y a ponerle un pantalón! ¡Y me llevo el muro para ponerle un pantalón! ¡Tamás! ¡Hay que decirle a papá! ¡Digo papá! ¡Son las nueve y media! Y él dice ¿Qué hacen acá? ¡Mierda! ¡Tenía que ir al colegio! ¡Y todo estaba así! ¡Y papacita! ¡Ahorita los llevo yo para hacerlo acentrar! ¡Apúrense, mierda! ¡Vamos, carajos! ¡A dónde vas! ¡Al colegio! ¡Dice! ¡Es domingo! ¡Ja, ja, ja!